Muy bien amigos, es tiempo de un video más esta vez para cubrir dos noticias que puede ser que no estén vinculadas entre sí, pero esos personajes han tenido relaciones de negocios, políticas antes, así que yo creo que para ahorrar tiempo también es un buen momento para cubrir ambas. Algo retrasado, sí. El interrogatorio que le hizo el FBI a Lenir Pérez allá en su mansión en Miami y en segundo lugar, pues el seguimiento al caso de Juan Orlando Hernández en la corte allá en Nueva York, cómo va su proceso, su juicio y los demás personajes relacionados también. En primer lugar, cuando yo me di cuenta de Lenir Pérez, que fue no solo el FBI, sino que también el equipo SOAD ahí mismo en su mansión, yo digo, puta, esta cuestión es una mierda ya seria, ¿no? Estamos hablando quizás de terrorismo y si ustedes se fijan en el informe, está hablando sobre materiales nucleares, importación de estos. Y seguramente alguna medida de seguridad no fue, porque eso no se explica en el informe, enlace en la descripción del video, no fue llevada a cabo con cabalidad, hay algún espacio ahí o también pudiesen utilizar el FBI en ese entonces para hablar sobre Juan Orlando Hernández, que también se dice Lenir Pérez y Testaferro y así, y otra serie de cosas también. Nucor, una de las empresas que se encarga de manejar hierro ahí en Estados Unidos, que también está vinculada a corrupción durante la administración de Donald Trump, parece entonces, puede también haber estado relacionado con eso el interrogatorio, pero explícitamente el informe habla sobre densímetros nucleares, que es una herramienta que se utiliza para poder medir densidad de sólidos que viajen a través de tuberías, en el caso, me imagino yo, de las minas, de las cuales Lenir Pérez es dueño o del suelo también, y así, me imagino, para alguna de sus minas, ya sea allá, la que está en la comunidad de Huapinol o en otros lugares también. Eso podría ser más allá, en un inicio, como digo, yo me puse bastante como, no paranoico, pero sí a darme cuenta de que entablamos relaciones con China, ¿no? Y se habla sobre estas conspiraciones de una base de submarinos nucleares allá en Amapala o una base militar nuclear, cosa que es alguien que lo piensa y está diciendo, ¿puede ser eso posible? De hecho, sí, es de hecho como la carrera armamentística nuclear ha funcionado en secretividad y así se ha expandido a una serie de países que hoy por hoy tienen cada vez más países, ese tipo de armas de destrucción masiva y así. Así que no es nada loco poder imaginarlo y poder hipotetizar lo que de eso se trataba, pero el informe dice otra cosa. Así que queda la noticia ahí en pendiente. Otra de las cosas que me sorprende también es cómo los medios no lograron cubrir eso a cabalidad, o sea, con todavía más ajainco en esto, tratándose de ese señor vinculado, de hecho el esposo de Ana Facuseo, una de las hijas del ya fallecido magnate y de esta otra familia que son muy poderosas y millonarias de este país. Yo pienso, no sé qué están haciendo realmente los analistas y periodistas y cuál fue la razón de por qué no cubrieron más. Eso. Ahora el caso de Juan Orlando Hernández. Si ustedes se dan cuenta, como bien estaba diciendo Pro Honduras Network, el clavo en el ataúd, el último clavo en el ataúd, parece para el Partido Nacional, cada vez que hablan sobre la defensa de Juan Orlando, la defensa legal, sobre qué probabilidad de perder el caso hay, cuando se habla sobre el terabyte de información, cuando se habla, bueno, pues yo creo que era una muerte anunciada. Al darnos cuenta sobre la sentencia de Tonya en 2021, al darnos cuenta sobre estos otros vínculos todavía cada vez más serios, más evidencias, más ese testigo estrella, ¿verdad? El cachiro que tiene tanta información que grabó a otras personas. Y cuando se dice también que ese terabyte de información no podía salir de los Estados Unidos por cuestiones sensibles o de seguridad nacional. Y estoy seguro, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, al dar secuencia de ese tipo de cosas, obviamente no va a querer hacerlo público. Estarían comprometiendo otra vez su estrategia militar de la guerra contra las drogas en este caso. Sí, yo creo que hacia este punto mi predicción es como la de muchos, ¿verdad? Que no necesitan, ¿cómo se dice? No sé realmente qué lenguaje usar, pero pues, ¿cómo es? Para las personas inteligentes, cuatro dedos de frente o algo así para darse cuenta, para darse cuenta que la condena va a ser cadena perpetua, en el caso de Tony quizás algunos años más. Va a estar genial también darse cuenta. Estoy en suspenso y eso que el juicio es para septiembre y estoy ya todavía ansioso para darme cuenta de qué es lo que va a pasar. Preparen las palomitas y los refrescos y toda esta cuestión porque esto se va a poner caliente. Se dan cuenta ustedes también que van a estar hablando sobre políticos que hoy por hoy la gente no, para quienes no están tan pendientes y idolatran algún partido político, digamos en un caso libre. Si pudiesen estar mencionando a Manuel Zelaya, expresidente, a Carlón Zelaya, su hermano, hay una serie de políticos también que están completamente ensuciados de corrupción, realmente de corrupción. No va a ser como el caso de Yankel, por ejemplo, el que se va a pagar que tiene, esta gente son millonarios, así que pueden pagar esos tres millones de dólares y salir. Es decir, estas condenas a estas personas no va a ser simplemente por lavado de dinero. Va a ser todavía tráfico de droga. Imagínense cuántas fueron las toneladas de droga que se... No sé exactamente para Juan Orlando cuántas podrían ser. Existe ese dato, creo que Pro Honduras Network lo maneja. Voy a dejar el enlace en la descripción también en caso de que se interesen en eso. Pero se hablaban de 165 o 145 toneladas de cocaína o de drogas, incluidas otras también, que había traficado TH, Tony Hernández, de su misma producción también. No sé si eso está también incluido. Esas personas están fritas y yo estoy más que ansioso de poder escuchar todo ese tipo de condenas y ni perdón ni olvido, como dice este man de Pro Honduras Network. Realmente se merecen lo peor porque se han comportado de una manera bastante nefasta. Lo mismo para el caso, otra vez volviendo para Lenir Pérez, que yo estoy seguro que por derechos humanos no lo pudo haber parado o detenido el FBI, interrogado en la comunidad de Guapinol. Otra vez, también enlace en la descripción, si ustedes hay un canal exclusivo para que da seguimiento a cómo todo, el tema ambiental, el tema legal, cómo esta comunidad está luchando hasta el día antes de antier, si no me equivoco. Otras personas fueron asesinadas. Una persona más a la lista de los ya atentados que existen contra las personas de esa comunidad. Esta gente tiene el dinero y la capacidad de poder pagar indemnizaciones, trabajar acorde a la ley, a la normativa ambiental. Sí, estamos hablando de la peletizadora más grande de Centroamérica, pero si estas personas estuviesen la ética suficiente, simplemente no tienen, no tienen, esta gente no piensa realmente. Si ustedes se fijan en el ENIR y cuando yo subo esa inauguración del aeropuerto de Palmerola, bien claro, dice él, que ni siquiera entiende lo que está haciendo, que piensa que todas las cosas van a ser fáciles y luego los problemas llegan. Bueno, ya saben ustedes de qué tipo de personas estamos hablando. Estoy ansioso realmente de qué es lo que va a pasar con ellos, preparándome ya para ver cómo se va a suscitar y qué personas se van a mencionar en ese juicio ya para septiembre. Y eso sería todo, amigos. Gracias por escuchar.